Realmente la contaminación ha bajado y el planeta daría la impresión que le agradece al ser humano dejar de contaminar. ¿Cómo están amigos de la revista Bolivia, el país que construimos? Mi nombre es Karen Peralta. Esta vez vamos a hablar de un dato muy curioso. Debido a la ausencia de los seres humanos en las calles, muchos animales se han atrevido a reaparecer. Vamos a recordar que esta pandemia fue muy beneficiosa para el planeta y para el medio ambiente. Debido a esto, muchos países se encuentran en una cuarentena total. Eso quiere decir que las calles se encuentran completamente desiertas de seres humanos. Pero muchos animales se han atrevido a recorrer cada una de estas calles. Vamos a verlo. La pandemia del COVID-19 ha llevado a que muchos gobiernos en el mundo tomen duras medidas para restringir la movilidad de sus habitantes. Con más de la mitad de la población del planeta, bajo estrictas medidas de confinamiento, las grandes ciudades quedaron con calles vacías. Escenario ideal para que algunos animales se acerquen a explorar. Pumas, zorros, delfines, marsupiales y aves playeras se han dejado ver en las playas. También animales como zarigüeyas, jabalíes, monos, pavos recorren las calles de varias ciudades. Esto se debe a su impulso por explorar otros lugares que antes estaban dominados por el ruido y el movimiento. Los biólogos aseguran que esta fauna siempre ha vivido muy cerca de zonas urbanas. Pero ante la ausencia de humanos, se animan a explorar nuevas áreas. Conservar la distancia y no darles comida son algunas de las recomendaciones, mientras se disfruta del espectáculo que nos brinda la naturaleza.